Sobre la cancha, te presenta en forma exclusiva su sección Monar. Es darle la bienvenida y presentarles a nuestros refuerzos para este semestre tan importante, donde tanto ellos, como nosotros, como ustedes, sabemos que es bien importante, bien importante el apoyo de todos y el esfuerzo de todos. Y como ha sido una costumbre, la gente que llega a la institución sabe a lo que viene, sabe el compromiso que tenemos y sabe que tiene que entregar lo máximo en cada entrenamiento y en cada partido. Como siempre también hemos hecho una valoración de sus estadísticas, de su juego, de su trayectoria, y es por eso que están acá, porque sabemos que son grandes jugadores y que son grandes personas también. Eso es algo que se ha valorado desde nuestra etapa acá en el club. Entonces, están bien comprometidos y bien claros de lo que tenemos que hacer ahora para rescatar la categoría. Y sin más, sin más ni más, les presento a Aldo Rocha, un jugador que a pesar de su juventud, tiene ya una buena experiencia en primera división, ha sido importante en su equipo y hoy vendrá seguramente a hacerlo también en el nuestro. Viene con ese compromiso, con esa dedicación y ese esfuerzo. Tenemos Gerardo Rodríguez, que también sabemos de su trayectoria y de su paso por el fútbol mexicano, una gran, gran, gran experiencia. Tenemos también a Mario Osuna, un jugador también muy sobresaliente en su categoría, muy sobresaliente en su equipo. Y por último, a Gabriela Chilier, un jugador también con una trayectoria enorme, 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 seleccionado nacional de su país y muchas otras cosas, campeón, muchas otras cosas. Entonces, es gente, insisto, muy comprometida y muy consciente de lo que nos jugamos. Entonces, sin más, bienvenidos jóvenes. Sobre la cancha, te presentó en forma exclusiva su sección Monarca.